Hola que tal gente como estan? Yo soy Michirinto y estamos nuevamente con el juego del Pokémon Unite Esta vez para traer la otra build de Mauscarada que es la de Truco Floral Que la he estado probando bastante, es bastante complicadita de utilizar Realmente no soy muy bueno utilizándola, pero también es bastante divertida Y bueno, básicamente lo que llevo con el Poké en comparación a lo de la otra build El cambio es más que nada lo de la cinta fuerte, si no recuerdo cuál era que llevaba Lo cambio por lo que vendría siendo las pesas Ya que así se aprovecha mucho más lo que vendría siendo la explosión en área que tiene el ataque de Truco Floral Básicamente lo que hace este ataque es adherir una florecita al oponente Y hace daño en base al porcentaje de vida que le quede al rival Entonces si uno golpea al rival cuando este tiene la florecita puesta Esta se hace más grande y el área de efecto es más grande y también hace más daño Y se lleva junto con lo que vendría siendo doble equipo Que lo que hace es lanzar una copia de uno mismo en una dirección Y cuando uno le da nuevamente al botón de la habilidad Se intercambian de lugares el original con la copia Y si la copia está junto a un Pokémon enemigo pues lo aturde durante un momento y le hace daño Esto se puede combinar también con lo del Truco Floral Porque si uno le planta la florecita y luego la intercambia de lugares con el doble equipo Esto pues también activa lo que vendría siendo que la florecita se haga más grande Y pues ahí uno puede reactivar lo que vendría siendo la habilidad de la flora Porque esto también se puede utilizar en el momento en el que uno le dé al botón Para que haga todavía más daño Entonces es bastante bueno para hacer varias kills Bueno como los objetos pues lo que vendría siendo las pesas Para tener más ataque Cada vez que nos aumenta el ataque un máximo de 5 veces No se reinicia en el morir ni nada por el estilo Y da igual cuántos puntos metamos La garra para obviamente tener más ataque y ralentizar al oponente Y lo que vendría siendo el seguro de habilidad para tener más aguante también Esto también se puede cambiar por lo que vendría siendo el energáfono Eso sí lo he estado viendo Pero ya depende del gusto de cada quien como siempre digo Pero me parece que así va a estar bastante bien Ahora con respecto al timide de las medallas Yo aquí sugiero llevar las medallas de ataque Es bueno también llevar las medallas defensivas Pero me parece que estas van mejor Aunque bueno estas también dan un poquito de vida Pero para lo que es alcanzar ciertos daños Creo que estas van mucho mejor con esta build Que las otras medallas Claro que también se pueden utilizar si uno quiere ir más a lo seguro Pero bueno Otra cosa importante es que esta por lo general Se tiene que llevar más que nada en línea Precisamente para poder tener La mayor cantidad de anotaciones posibles Al principio de la partida Y no quedarse uno muy atrás Porque si uno va a jungla Pues aparte de que es más difícil hacerse la jungla Es bastante difícil también anotar Pero bueno Si uno va con un buen equipo No creo que haya problema con eso Bueno antes de comenzar Les recuerdo como siempre Que si les gusta mi video Agradecer a un montón Quedan like, comentaran, compartan Se suscriban Y denle a esa campanita Para que recuerde cada vez que subo un nuevo video Ahora si Sin más preámbulos Vámonos directamente al combate Let's go Vale El equipo está medio troll La verdad Un poco si medio troll Esperemos A juepucha no me digas Mi tema se va a venir para acá Bueno Vamos a ver Si podemos hacernos esto De rapidez Pau Tengo que tener aquí El dedo con el guiardos Vamos a dejarle este Para que se lo haga él Yo me tanto voy a ir a anotar Rápido 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 Vale Ay no me robo las Bueno Por lo menos la conseguí aquí Vamos a ver si soy capaz de hacerme esto No Y No Escapo 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 Necesito Necesito ir a hacer más anotaciones Porque Verga 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 Van Si Una anotación más Bueno Por lo menos anoté Un puntico Quería Vencer al celorech Pero no pude Bueno como decía que Íbamos con un equipo bastante Vamos a quitar eso un momento Bastante troll Porque nos tocó con un charizard Poción de jungla Y No tenemos Uy No 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 Mejor escapamos Pan Vale Vale Que me lo hago Que me lo hago Que me lo hago No me lo hago No me lo hago No me lo hago No me lo hice Y para colmo El Magikar Pues no me lo hago Bueno es un Magikar Tampoco es que puedo esperar mucho de él Pero necesitamos Obligatoriamente Evolucionar Ya nos tumbaron en esta torre Bueno por lo menos Tenemos un poquito más de farm Pan Bien Ya el Magikar Aquí evoluciona Garados Con eso ya Voy contento Pero necesito Que me ayuden Acá a anotar Estoy aquí haciendo Un poquito La del YOLO Más que nada Porque acá Y ya el Garados Ya comenzará A robarle Jungla Bueno Anote una Pan Me robó esto Pan Pan Y me mataron Bueno llevo tres Anotaciones Tres cargas Lo que Bueno Está un poquito malo Me gustaría tener más Vamos a ayudar arriba Rápido 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 Lo que tengo que hacer Ahorita es subir de nivel Porque estoy muy bajo de nivel Pan 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 Vamos a intentar Hacernos al Mamón Swain Rápido El problema es que Corre 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 Mucho Corre Si puedo Bien Bueno se le hizo El chorizar poción Buena chorizar poción Vamos a ver si podemos ayudar Es que el Save the Light El Save the Light va a estar jodiendo Toda la partida Es lo segurísimo Pan Me dio Me dio Me atrapó Me atrapó Me atrapó Me atrapó Me atrapó Vamos a ver si puedo Rápido No No me salió La gafila garras No le di bien Abajo Estalió el coso Vamos a ver si podemos irnoslo a hacer A ver Quiero subir de nivel Pronto 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 Vale Tenemos ahora si el truco floral Golpeamos Le ponemos la bomba La hacemos un poco más grande Y la estallamos Paf Ahora tenemos el doble equipo Vamos a ver si soy capaz de llegar El Bueno se lo hizo Elgardo No está nada malo Quiero Ir a anotar Pero creo que sería buena idea Más bien Ayudarle aquí Para acatar Y así me lo hago Vamos a ver si puedo hacer una anotación Aquí hay alguien Sí Está El coño Talonflay Eh Hop Coño No es que no me va a dejar anotar No me va a dejar anotar Yo sabía Yo sabía Era demasiado obvio Que no me iba a dejar anotar En serio Que problemón Eh Todos ellos sí pudieron anotar Pero yo no pude anotar Conchale Bueno por lo menos el garado Se está Aumentando de level Lo que está excelente Eh Coño Quiero Tener movement tonight Pau Aquí ya nos tumbaron esto Cambiamos acá Lo aturdimos Acá bien Casi nos quedamos a nada Tener movimiento tonight Eh No tenemos nada acá Fuck Vamos 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 Necesito hacerme algo Para poder Bien Movimiento tonight Eh Vamos a ver si podemos pedir aquí ayuda Para hacernos esto Turtun Activamos esto Hacemos un canje Eh Paca tan Fuck Eh Aquí está Yo sabía Que Era demasiado obvio Pau Bueno por lo menos me hice Al Jodido Uh Me morí Jajaja Al jodido del save the light Y mis compis se lo pueden hacer eso Con tal de que se pueden hacer también aquí el Rey Y todo perfecto Bien 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 Si solo hacen porque están cuatro muertos No creo que necesiten de mi ayuda para hacerse aquello Perfecto Yo voy a aprovechar aquí de farmear Farming simulator Tum 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 Eh No sé por qué se sabe Vale Vale Pau Eh Fuck Jajaja Todavía no me acostumbró a este Estos movimientos Eh Va a pedir aquí ayuda A ver si vienen acá abajo Que ya va a aparecer el próximo Reggie Tum 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 A pedir ayuda A pedir ayuda A pedir ayuda Buena 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 Arriba Arriba Ah Pusharon el Reggie Nada mal Eh Vamos a ver si Bueno Vamos a hacernos esto de acá primero Pan 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 Listo Tan Tan Y Bien Tenemos ya nivel 11 Con esto Vamos a intentar Si esto El Reggie Tan Tan Cambiamos Le pegamos Fuck Fuck Eh Creo que van a venir Antes de que yo pueda Hacerme esto Eh Pedir ayuda Ahí va de nuevo Bueno Me lo hice Cambio Me lo hice también No 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 Como que lo hice Uff 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 Buena Me lo hice Me lo hice Pero me mataron Me mataron Si me mataron Eh Por lo menos me hice Alcei vela Al talonflang Y de paso me robé El Reggie Eh Estuvo excelente la jugada Y eso que todavía Todavía me faltan Tres cargas Me gustaría meter Las últimas cargas Pero Lo veo medio complicado Ahora hay que ir Acá arriba A ver Si podemos Aprovechar también El Reggie De arriba Corran 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 El movimiento Unite Quedan un 58% A ver Hay 3 Que veo Vale Chacatan Vamos a intentar Hacernos esto A la de ya Pan 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 Pues esto Le aparentamos esto Hacemos el canje Y reventamos Y listo Perfecto Lo hicimos Eh Vamos a subir A cada nivel Pau Pau Dudo mucho Que esto vaya a entrar Eh La verdad Si lo dudo No 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 Fue Si entró Pero como siempre A mi es el que me detienen Eh Bueno Hay que intentar Hacernos ahora El Reggie Paz Hay que defenderlo Eh Esperemos que mis compas Se le vayan para el medio Porque ya va siendo hora Yo por lo menos Tengo el movimiento Una y casi estoy En nivel 13 Uy no Que hice No 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 Salte muy despacito No Vale Vale Pa Eh Estunado Y muerto Buena Uh Otra vez el save light Pan Pan Vale Estunado Muerto Vale Vamos arriba Rápido 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 Eh Creo que si no lo podemos hacer Vamos a hacer esto aquí rápido Pan 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 El save light Anda por ahí Jodiendo Es el único problema Eh Listo Cambio Pan 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 Que piang Hop Y en el momento En movimiento Una y Perfecto Aunque se le hizo el Mr. Mine No está nada mal Vamos a hacernos esto Pan Muerto Vale 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 Y No 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 puede ser No de nuevo Es en serio Bueno Por lo menos Mis compañeros Si logran Hacer las anotaciones Pero No puede ser Que me hayan parado ahí Joder Jodido Mamos Bueno La partida Creo que está más que ganada Solamente toca defender Aunque mis compis Puedan hacerse todos los puntos Que ellos quieran ahorita Pum 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 Buena 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 Yo revivo ahorita En 6 segundos Y pues me toca Quedarme A la defensiva En modo de defensa Pues Como le damos Del Juki Vamos a hacer esto rápido Pan Pan Explotamos Uy Uy No Coño Me metí la pata Metí la pata Metí la pata Rápido 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 Pan 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 Reviento Cambio Pan Pan Cambio Pan Eh Listo Pan Pan Uy No 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 Ay no Auxilio Estoy muy solo Estoy muy solo Eh No puede ser En serio Nadie me va a ayudar El chorizar Eh Bueno No 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 Defiendan aquí en medio Defiendan aquí en medio Defiendan aquí en medio Defiendan en medio No Rápido 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 Buena 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 Cuatro Tres Dos Uno No puede ser que estuviera Yo solo allá abajo Defendiendo contra tres Casi me hago el Pikachu Pero bueno A ver A ver Y Si Lo ganamos Perfecto Hicimos pocas kills Hicimos cuatro kills Pero bueno también porque teníamos pocas cargas A ver cuánto daño logramos hacer Sesenta y cinco mil Porque no está mal Y eso que nos faltaba en carga Supongo que con todas las cargas Hubiésemos hecho Por ahí Setenta Setenta y cinco mil Pero no está nada mal La verdad Bueno Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en el siguiente episodio Bye bye